Historia de la psicomotriz En la antigüedad Si bien es cierto que, en los primeros tiempos, la cultura griega otorgó al cuerpo gran importancia, también lo consideró aislado del espíritu y la famosa frase de juvenalmente sana e incorpore sano. El cuerpo recibió así la categoría de objeto, instrumento del actuar, mientras que el espíritu, representando por la inteligencia, fue concebido como lo más importante a desarrollar. El hombre tiene un alma inmortal que pertenece a un mundo inmutable de las ideas. Según él, el hombre es una sustancia formada por materia y alma. El alma está encerrada en el cuerpo como una cárcel, Platón. Las ideas de Platón, corroboradas más adelante por Aristóteles y posteriormente por Descartes, Dejaron firmemente establecido el concepto dualista y con él la idea del cuerpo como un mero soporte anátomo, fisiológico, cumpliendo su destino de dar cabida al espíritu. La razón coloca al hombre por encima de todas las cosas y ve al hombre como una unidad esencial. El cuerpo y el alma. Aristóteles En la Edad Media En la filosofía cristiano medieval la concepción dualista parece agudizarse. El cristianismo, sobre todo a partir de los siglos tercero y cuarto antes de Cristo, radicaliza esta concepción. El cuerpo, la materia, la carne, el mundo, la sensualidad, el tiempo, es una dificultad insalvable, es la encarnación del mal que ata a los hombres al mundo, el reino de las tinieblas. Solo aniquilando al cuerpo, sometiéndolo a castigos, anulándolo, es posible liberar al alma cuya naturaleza inmaterial, es similar a la de Dios. En la Edad Moderna La cumbre del pensamiento dualista parece alcanzarse en la filosofía de los siglos XVII y Svili. El racionalismo de Descartes en Francia y el idealismo de Hegel en Alemania conforman un complejo de nueva subvalorización de lo corporal. Este paradigma se ha mantenido estable a lo largo de los siglos y consecuentemente, alcanzó a todos los campos del conocimiento, entre ellos a la educación, donde se exalta la inteligencia y se relega al cuerpo al simple rol de instrumento. Desde esta perspectiva mecanicista, el cuerpo se define indiscutiblemente como una masa muscular integrada por huesos que se articulan y apilan de abajo hacia arriba en una estructura esquelética que encierra a las vísceras y cuyos músculos adquieren el poder de mover tal estructura por la intervención del sistema nervioso. Una estructura, además, revestida por un ropaje exterior, ajustado y protector. La piel, que lo separa del mundo y lo identifica como individuo. Desde esta perspectiva, se ha facilitado la ejercitación del cuerpo en el trabajo, el deporte, la danza y aún en los aprendizajes escolares, como una herramienta de producción, como una simple máquina industrial que hay que racionar para que produzca. El cuerpo se constituye entonces, en un potencial de rendimiento. Origen de la psicomotricidad El concepto de psicomotricidad apareció a comienzos del siglo XX con los descubrimientos básicos de neuropsiquiatría. Autores como Wernicke, Dupré, Sherrington y otros fueron quienes trascendieron el pensamiento dualista, demostrando la imbricación y estrecha relación entre los trastornos motores y mentales. Por otra parte, y como segundo elemento a tener en cuenta, señalar los interesantes trabajos de la psicología evolutiva. Piaget, Gesell, Guayón, que aportan una descripción y comprensión del desarrollo psicomotor. Como tercer ingrediente de esta conjunción de elementos, mencionar los trabajos de Freud y todo el desarrollo psicoanalítico posterior, que vienen a aportar las bases y el funcionamiento dinámico de las personas, en esta línea de W. Winnicott es fundamental por la consideración del desarrollo sensorio-motor como eje transversal en la formación de la personalidad. Desde otra perspectiva distinta a la freudiana, es necesario considerar también los aportes de Jung y sus seguidores acerca de la importancia del cuerpo en el desarrollo simbólico que se manifiesta a través del mito del cuento o del arte. Por último, el cuarto elemento a tener en cuenta durante esta primera mitad de siglo XX, es la aparición de métodos de grandes pedagogos como Montessori, de Crowley, Freinet, de Ligny. Sin embargo es Julián de Ajuria Guerra y sus colaboradores, como los profesores Dr. J. Richard, Dr. Guimón, quienes van a completar las bases de la noción de psicomotricidad, integrando los aportes de la neuropsiquiatría, la psicología del desarrollo, el psicoanálisis y las corrientes de la pedagogía moderna. Gracias por ver el video.